Volvemos al batazo, bienvenidas, bienvenidos a este espacio que trata de desmenuzar la actualidad de Cuba y sobre todo la guerra comunicacional en torno a temas como la negación del bloqueo. Los negacionistas actúan de una manera coordinada en las redes sociales para tratar de convencer al mundo y también a la sociedad cubana de que el bloqueo económico a Cuba o la guerra económica contra el pueblo cubano no existe, es una excusa del gobierno cubano. Bueno, pues hoy vamos a dar nuevos batazos a estas matrices mediáticas y comunicacionales, a estas mentiras absolutamente absurdas. Y vamos a empezar por el absurdo de que la comunidad internacional, 185 gobiernos en el mundo de diferente signo, condenan esta supuesta mentira o excusa que es el bloqueo económico contra el pueblo cubano. Bueno, pues parece ser que el gobierno cubano engaña a todo el mundo, según estas personas. Comenzamos el programa de hoy y antes de hablar del bloqueo, con un tuit de Iramis Cuba, que dice Vaya, vaya, cubanos de derecha, los mismos que se rasgan las vestiduras por los procesados a raíz del 11J en Cuba. Por cierto, no fueron asesinados ni juzgados, o mejor dicho, juzgados conforme a derecho, pero ahora justifican los asesinatos de Estado en Perú porque las protestas no eran pacíficas. Bueno, curioso que después de hacer una especie de, bueno, pues de hipérbole de lo que ocurrió en Cuba durante los sucesos de julio del 2021, la represión sangrienta, los asesinatos del gobierno, la persecución, la represión implacable, bueno, todo eso que hemos estado leyendo a lo largo de tantísimos meses y lo seguimos leyendo y que no es absolutamente nada en comparación con los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales que están ocurriendo en Perú, supuesta democracia. Bueno, pues las personas que tanto repetían lo primero, ahora no solamente callan sobre esto segundo, lo que está ocurriendo en Perú, sino que incluso lo justifican. Sí, no, saludos a todas las amigas y amigos que nos ven. Bueno, la infamia de esta narrativa es que todas las acciones, todas las actuaciones de este gobierno de facto, pudiéramos decir, de la Buluarte, la actuación del ejército, de las fuerzas armadas, de la policía que han utilizado hasta drones, es que todo lo que están haciendo es para salvar la democracia. Eso mismo lo hemos escuchado en un connotado criminal, el dictador Augusto Pinochet en su momento, y todavía aparece el vídeo por ahí, están apareciendo, lavándole la imagen, la cara a este criminal, diciendo que todo lo que hizo fue para salvar la democracia cuando él fue, él y Estados Unidos, los que conculcaron y mancillaron ese ideal, ese concepto de democracia. Entonces, lo que está pasando en Perú tiene que ver con los recursos naturales que tiene Perú y tiene que ver con que Estados Unidos quiere, por todos los medios, desarticular el proceso de integración que a través de la CELAC y con mucho esfuerzo, pues se está llevando a cabo. Ahora con la toma de, con la presidencia de Lula, con otros líderes progresistas que recientemente se ha planteado como un objetivo necesario, importante, que es la unidad latinoamericana y caribeña. En Estados Unidos, a través de las, bueno, los resortes que tiene y los, y las, los aliados que tienen en las oligarquías, en el caso de Perú, pues trata de que este gobierno progresista de Pedro Castillo, pues no tuviera un desarrollo, no pudiera implementar políticas sociales, políticas progresistas, porque no, no interesa a la banca internacional, no interesa al imperialismo que pretende seguir apoderándose de América Latina y el Caribe. Entonces, todo lo justifican con la democracia, bien hacia un lado o hacia otro. O sea, corrompen cotidianamente ese concepto, ese ideal. 65 muertos en Perú, 65 muertos asesinados por las fuerzas armadas, policiales, han matado a mansalva, han asesinado a mansalva, incluso a quemarropa. Y sobre todo, población, la población más excluida, despreciada, incluso esclavizada en muchos sectores y lugares de ese país, hermano, latinoamericano, muy querido. Y silencio, no aparecen los medios, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, en ninguna prensa, en el caso la prensa española, una crítica, una condena, un editorial, no. Bueno, todo es muy, muy laxo. Pon la noticia, las manifestaciones, bueno, hay tantos muertos, como si fuera parte del paisaje. Fallecieron en las manifestaciones. Parte del paisaje. No hay un cuestionamiento, nada, absolutamente nada. Y eso es una prueba del cinismo y la hipocresía que estamos enfrentando diariamente las personas, bueno, que tenemos un pensamiento más apegado a la realidad y a los derechos humanos de los pueblos. Porque los medios de comunicación son medios de propaganda, lo estamos viendo en Europa, con la información sobre el conflicto en Ucrania, lo estamos viendo en todos los escenarios políticos del mundo, como los medios de comunicación, que se dicen plurales, independientes, son realmente armas de propaganda, en muchos casos de propaganda de guerra. Volvemos al tema que anunciábamos. El bloqueo no existe, dicen y utilizan, para ello, para tratar de argumentar esto, utilizan más o menos la estrategia de poner la parte por el todo. Es decir, como Cuba tiene algún tipo de comercio, con el mundo, con otros países, ya no existe bloqueo económico. Como Cuba tiene, no sé, respira un poco, la gente no se muere, supuestamente no le están quitando el oxígeno, ¿no? La parte por el todo. Hay un tuit de un tal Jordan, un contrarrevolucionario, un pro-yanqui, un, bueno, pues un propagandista en redes sociales del gobierno de Estados Unidos, que dice, te voy a demostrar que no existe ahora mismo, primero porque es un embargo, no un bloqueo. Si fuera bloqueo, no entraba nada a Cuba, ni saliera nada de Cuba. Por ahí empezamos. Realmente, bueno, uno piensa con este tipo, con este nivel de argumentación, no sé, yo creo que lo tienen que tener un poco difícil, ¿no?, para convencer a la gente de que realmente no existe un bloqueo a Cuba cuando vemos las condiciones de vida que se han deteriorado, justamente, además, a partir del fortalecimiento de las sanciones y del bloqueo a Cuba en los últimos años. Pero, también, curiosamente, hay gente que sigue este discurso, desgraciadamente, pero nosotros lo vamos a poner patas arriba. Y para eso vamos a contar con la colaboración, a partir de este programa, de un gran amigo nuestro, de un, bueno, una persona que ha formado parte del equipo de Cuba Información durante muchos años, participaba en las mesas de diálogo, en el programa de radio, etcétera, que es Tadeo Tapanes, historiador, poeta, cubano, residente en Europa, y una persona que ha reflexionado en su calidad, vamos a decir, de comunicador, en las redes sociales, de youtuber, ha reflexionado sobre esto del bloqueo, ¿no? Y vamos a ver una primera introducción, porque a lo largo de los siguientes batazos vamos a tenerle a Tadeo reflexionando sobre este asunto del bloqueo. Vamos a ver lo que nos dice en torno a esto de que el bloqueo no existe y de que Cuba puede comerciar con el mundo y, por tanto, realmente las sanciones de Estados Unidos o el embargo, como le llaman ellos, pues realmente, prácticamente, ni tiene aplicación ni tiene incidencia. Adelante, Tadeo. Hablar del bloqueo es un poco complicado, porque la verdad es que vivimos en un mundo, en este mundo de la posverdad, que es lo mismo que decir el mundo de la mentira, o sea, al final, decir que vivimos en el mundo de la posverdad es decir que vivimos en el mundo de la mentira, pero de una manera más bonita. Así que si ya aceptamos que para el discurso, en los medios, etc., etc., y en nuestra propia vida, en el mundo de la política, que vivimos en el mundo de la mentira, bueno, pues entonces llegamos a la conclusión de que es muy difícil hablar de cualquier cosa, porque si vivimos en el mundo de la mentira y la verdad es patrimonio de los dueños, de los grandes medios de comunicación, pues entonces es muy difícil echar la batalla contra esa persona que es el dueño de los medios. Y eso es lo que le pasa un poco a las izquierdas, es un poco lo que le pasa a los pobres de este mundo, a los desposeídos de este mundo, que están desposeídos no solo de la economía, no solo de la riqueza, sino también que están desposeídos de la posibilidad de crear un discurso. Así que nos han robado el discurso, partimos de ahí, es muy difícil echar una batalla a discutir con las personas de derechas, es muy difícil discutir contra el gran poder que mueve este mundo, y ese poder está sustentado evidentemente en la economía, porque lo primero que han hecho ha sido robarte las palabras, o sea, ni siquiera están dispuestos a discutir contigo de tú a tú. Bueno, a mí me ha pasado, que a veces llego a lugares con personas de derechas y me dicen, vamos a discutir de política, pero no me hables del bloqueo. O sea, la condición sine qua non para que tú y yo podamos discutir es que tú no me hables del bloqueo, o sea, del bloqueo no me hables, vamos a discutir, es un poco como que yo llegué a un lugar a trabajar y la persona me diga, venga, te voy a poner aquí a trabajar, tú vas a trabajar 16 horas, pero del salario no me hables, o sea, de esto no me hables, entonces, dice, bueno, pero ven acá, pero si yo vengo a trabajar aquí por dinero, porque necesito el dinero, ¿cómo tú me vas a decir que del dinero no te hable? Es que esto está en la base de todo, o sea, yo vengo a trabajar aquí no porque soy amigo tuyo, vengo a trabajar aquí porque yo necesito el dinero. Y entonces, es así de complicado, ¿no? Entonces, bueno, con esto de que nos han robado las palabras, ya lo primero que hay que entrar es en el tema de bloqueo, o sea, ellos no quieren ni siquiera que tú hables de la palabra bloqueo. No, no, no me hables, es que esto no es un bloqueo. No es un bloqueo lo que hay en Cuba, porque el bloqueo es que haya un montón de barcos de guerra rodeando la isla y entonces que no dejen entrar nada, eso es un bloqueo. Pero en Cuba tú ves eso, en Cuba tú ves los barcos rodeando la isla. Entonces yo les digo, bueno, ven acá y en el voleibol, cuando los defensores se levantan y saltan para que el atacante no pase la pelota, ¿no dicen que es un doble bloqueo? Ah, no, entonces no, vamos a decirle que es un doble embargo, ¿no? Porque esto del voleibol, vamos a decir a los comentaristas deportivos que nos digan más doble bloqueo, porque ahí no hay barcos, esto es un doble embargo lo que hay aquí. Y entonces van a decir, bueno, pero ¿por qué embargo? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el embargo? Bueno, pues en el caso cubano pasa lo mismo, o sea, ¿por qué embargo? O sea, embargar es que tú me pidas a mí 2.000 dólares y yo te diga, bueno, tú me lo tienes que devolver en un año. Y al año yo te digo, ven acá, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde están mis 2.000 dólares que yo te presté? Y tú me digas, no, no, es que no te lo puedo devolver. Ah, bueno, pues yo te voy a embargar a ti tu televisión, yo te voy a embargar a ti tu ordenador y te voy a embargar tu nevera. Porque estas tres cosas que tú tienes en tu casa equivalen al dinero que tú me debes. Entonces yo tengo derecho a embargarte a ti porque tú estás en deuda conmigo. Eso es un embargo. Pero ¿por qué en el caso cubano y los Estados Unidos no es un embargo? Bueno, porque las propiedades, esas que dicen los Estados Unidos que Cuba le debe, que no le pagó, el precio de esas propiedades no llega a los 2.000 millones de dólares. Y sin embargo Cuba pierde por concepto de bloqueo 4.000 millones todos los años. O sea, llevamos 60 años los Estados Unidos quitándonos el doble del dinero que supuestamente le debemos. Eso aceptando que verdaderamente se lo debamos. Que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, incluso aceptando que le debamos 2.000 millones, ellos nos están quitando 4.000 todos los años. Por 60 años. Entonces, ¿cómo va a ser esto un embargo? Esto es una guerra económica en todas reglas. O sea, los Estados Unidos impiden que a Cuba llegue el menor dólar. Y hay algunas cosas que son totalmente risibles. Por ejemplo, el hecho de que un artista cubano, como la orquesta Irakere, por ejemplo, gane un premio Grammy y que le quieran darle estatuilla pero que no le den el dinero que viene acompañado con el premio. O sea, ¿acaso no es ridículo? ¿Acaso no es ridículo que un cubano que se casa con una japonesa y se va de luna de miel a un hotel en Singapur quiere entrar al casino del hotel y le digan que no puede entrar porque él es cubano y el casino es de propiedad norteamericana? ¿Que un embajador cubano quiera hospedarse en Tokio, en Japón, en el Hotel Hilton y no le dejen entrar al hotel porque el hotel es de propiedad norteamericana? O sea, si en estas cosas tan absurdas los Estados Unidos se meten, bueno, pues entonces, ¿qué hará entonces? ¿Qué no hará entonces con las cosas grandes? O sea, un youtuber cubano de derechas, el protestón cubano, que vive en Miami, o sea, quiere abrir una cuenta bancaria para que sus seguidores le metan dinero en su cuenta y llega al banco y dice, yo quiero una cuenta que se llame protestón cubano, que es el nombre de mi canal de YouTube. Le dicen, no, es que aquí en los bancos norteamericanos no puede haber una cuenta que tenga la palabra Cuba o cubano. Entonces, a ese nivel es la guerra de los Estados Unidos con Cuba, o sea, que no dejan entrar ni un solo dólar, o sea, un jugador de béisbol de Cuba que quiere residir en Cuba y jugar en una liga norteamericana tiene que irse de Cuba, no puede residir en Cuba porque el salario no puede venir para Cuba. ¿Y esto qué es lo que hace Neymar en Brasil? O sea, Neymar gana su dinero donde se lo gana en el PCI en Francia y a nadie le importa que se gaste su dinero en Brasil, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Nadal en España, o Pau Gasol, que se gana más su dinero en Estados Unidos y lo invertí aquí en España. O sea, ¿a quién le preocupa que los deportistas del mundo, estos deportistas de élite, ganen su dinero en la liga que la ganen y luego lo inviertan en sus países en lo que les dé la gana? Bueno, ¿por qué esos 200 deportistas cubanos no pueden hacerlo en Cuba? Si el gobierno cubano está diciendo, yo voy a ser de agente estos deportistas, me voy a quedar con el 20% y les voy a dar a ellos el 80% de sus millonarios salarios. Pueden vivir en Cuba como millonarios, no me importa que vivan en Cuba como millonarios, no me importa que inviertan millonariamente sus dineros en este país, no me importa, no tengo ningún problema. Ah, no, pero Estados Unidos sí que tiene problemas de que esos dineros vengan a Cuba. Y es la obsesión de que no entre ni un solo dólar en Cuba. La Western Union, o sea, la Western Union que es una cosa que existe en el mundo entero, se acaba la guerra con los talibanes en Afganistán y le ponen la Western Union. O sea, la gente de la Western Union le dice al gobierno de Estados Unidos, quiero poner la Western Union en Afganistán. Le dicen, sí, póngala. Ah, pero en el caso cubano no, que en Cuba no haya Western Union. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso tan malo que ha hecho Cuba? Para que ni siquiera nos merezcamos tener la Western Union. Pero es que incluso el bloqueo va más lejos. Usted se mete en la página de kayak.es, que es uno de los buscadores de vuelos más importantes del mundo, y usted trata de sacar un boleto para ir a Cuba y le dicen que no, le sale una página de la OFAC de los Estados Unidos. No, usted no puede hacer esto, usted está violando la ley. Entonces ya el bloqueo no es para los cubanos, no es que nosotros los cubanos estemos bloqueados, es que está bloqueado cualquier persona del mundo que entra a la página kayak.es y no puede sacar un billete. Usted entra a la página de vueling.es, o sea, otro de los grandes buscadores de vuelos, y usted no puede comprar un billete para Cuba. Usted pone Cuba y es como si estarías escribiendo ahí el asteroide B612. O sea, el buscador se vuelve loco. Cuba, La Habana, ¿qué cosa es eso? Entonces, ese es el bloqueo, o sea, a ese nivel. Entonces dicen que embargo, no, no. Si es que usted sale a la calle y cualquier persona que te pase por delante está bloqueado. O sea, usted sale ahora a la calle, se para ahí en la calle, y cada ciudadano que usted ve pasar por delante de usted está bloqueado con los Estados Unidos. ¿Por qué esa persona no puede entrar a esos buscadores y comprar un billete para Cuba? Usted entra a la página del consulado cubano y trata de pinchar para sacar el impreso, para solicitar un pasaporte cubano, y esa página está hackeada. No puede acceder al documento. Usted entra en Internet y usted trata de pinchar y trata de descargarse su ordenador una foto de un líder de la revolución histórica, de Fran País, de Abel Santamaría. ¿A usted le mandan un troyano a su ordenador? Este es el mundo, esta es la guerra que hay contra Cuba. Entonces, ¿cómo va a decir? No, si es que es un embargo. Esto solo es la economía. O sea, son cosas que son verdaderamente risibles. Es una guerra en todas reglas. O sea, si algo bueno tiene Cuba y si algo malo tiene Cuba para los Estados Unidos es que obliga a los Estados Unidos a quitarse la careta. O sea, en el caso cubano es muy difícil no ver esa careta porque la guerra es tan violenta, es tan total, es en todos los terrenos que es muy difícil no verlo. Cuando te pones a mirar el mundo desde la perspectiva de Cuba, cuando te pones a estudiar desde afuera con una mirada desprejuiciada la situación de Cuba, entonces comprendes hasta qué niveles de sutileza llega la guerra que soporta esta pequeña nación. Bueno, vamos a tener a Tadeo Tapanes en este programa durante muchas jornadas, muchos capítulos del Batazo van a tener la colaboración de Tadeo Tapanes y también en otros espacios de Cuba Información hablando sobre el bloqueo y sobre otras cuestiones de actualidad de Cuba. Hacíamos un... En el anterior Batazo, le dábamos un buen Batazo a la matriz de opinión de quienes dicen que las transferencias a Cuba se pueden hacer con normalidad y denunciábamos cómo desde la Banca Europea, por ejemplo, hay una política de cortar las transferencias que tienen, por ejemplo, la palabra Cuba en su epígrafe y, bueno, no vayamos a decir las que van directamente a entidades cubanas, ¿no? Y poníamos muchísimos ejemplos, por ejemplo, de la banca alemana, del Deutsche Bank, cómo sometía a un escabroso, yo diría, cuestionario a sus clientes, incluso cubanos residentes en Europa, para poder hacer una transferencia a Cuba. Ha habido un cierto revuelo porque todos estos propagandistas del imperio y de las sanciones, que no tienen la valentía de decir que están a favor del bloqueo y para eso tratan de negarlo, bueno, pues decía que... da una serie de datos y de... No, pero es que yo puedo hacer transferencias a mi familia. Y hay una serie de páginas por las que se pueden hacer transferencias, etc. Nosotros no estábamos hablando de las remesas familiares. Las remesas familiares, siempre hemos explicado que ha habido una política de prohibición desde Estados Unidos, no desde Europa, hacia las familias de Cuba. Y esto ha supuesto pues muchísimo dinero menos para la economía cubana. Hay quien habla de 2.000 y 3.000 millones, incluso de pérdidas, solamente por las sanciones o la prohibición de las remesas. Afortunadamente, esto está en vías, vamos a decir, graduales de solución con las últimas medidas de flexibilización del gobierno de Joe Biden. Pero desde Europa estábamos hablando de las transferencias bancarias que se utilizan para compras de implementos. Incluso poníamos el ejemplo de las transferencias a proyectos de cooperación al desarrollo. Incluso estábamos hablando de transferencias que no eran directamente a cuentas cubanas, sino a un proveedor en México. La Asociación Euskadi Cuba, una ONG de desarrollo, no podía hacer o no ha podido hacer en varias ocasiones las transferencias que han sido devueltas para poder comprar implementos agrícolas que luego iban destinadas a cooperativas de Cuba precisamente porque los bancos intermediarios interceptaban. Y sobre esto hay pruebas, no nos estamos inventando absolutamente nada. Y hay una campaña europea del movimiento de solidaridad denunciando esto, que es una política sistemática. Existen pruebas y existen numerosos testigos y los vamos a ir trayendo en los siguientes programas. Pero estos odiadores y propagandistas y negacionistas del bloqueo, aunque saben perfectamente que es su única arma hundir e intentar matar de hambre a la gente, a su gente supuestamente, nos dicen, abajo el comunismo, es una de estas cuentas, dice, pues Western Union estuvo 25 años trabajando dentro de Cuba, ¿cierto? Y ya otra vez lo está haciendo, ¿cierto? Pero ha estado cuatro años sin trabajar y eso ha supuesto miles de millones de dólares por la prohibición de las remesas implementada por el gobierno de Donald Trump, vamos a decir, con Marco Rubio detrás y eso ha supuesto y eso está en una de las causas de los problemas de desabastecimiento, etcétera, en la economía cubana. Y ya otra vez lo están haciendo y sin problemas. Cuba le debe dinero a medio mundo y pudo pedirlo y gastarlo sin problema. Cuba negocia con más de 100 países y sin problema. Yo no sé si este individuo se cree esto, es un sinvergüenza, es un mentiroso o qué es. Bueno, quiero leer algo que yo creo que es importante, que es la base de todo esto. La mayoría del pueblo cubano apoya a Castro. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Lester Mallory, subsecretario de Estado asistente para asuntos interamericanos, 6 de abril de 1960. es lo que está vigente y es la política ilegal que está empleando sistemáticamente sin pausa Estados Unidos desde el triunfo de la revolución el primero de enero de 1959. Es una realidad. La han tratado de justificar, han puesto pretextos y justificaciones a destajo de forma realmente engañosa, mentirosa y cruel. Es una realidad y no solo que niegan las dificultades. A ver, hay que decir qué firma entonces, si no existe el bloqueo, qué firma entonces los presidentes estadounidenses, las distintas administraciones en el mes de septiembre. ¿Qué ha firmado este mes de septiembre Joe Biden? Pues la extensión del bloqueo, prórroga del bloqueo y es bloqueo económico, financiero y comercial. No es embargo. Estados Unidos, las distintas administraciones utilizan la palabra embargo, que es un eufemismo para no reconocer que está picando una política de guerra en tiempos de paz a un país, por tanto, a un país Cuba independiente y soberano. O sea, sencillamente eso es para decir no, no, no es una cuestión bilateral porque tiene carácter extraterritorial. Ya desde la aprobación en 1992 de la ley Torricelli tuvo ese carácter. En 1996 ya tuvo carácter de ley por tanto el congreso firmado por Clinton Bill Clinton es decir que las distintas administraciones sea demócratas sea republicanas han actuado igual o sea es lo mismo como bien dijo el general de ejército Raúl Castro en su momento no hay dos partidos y en realidad es uno en realidad es un partido para quien habla de democracia es uno y responden a los grandes intereses de las corporaciones de los oligopolios de las de las transnacionales es decir que este bloqueo que hablan de como dice como bien ha leído ahí parece que ignora el peso el enorme peso que tienen los Estados Unidos en no solo en la política internacional sino también en los movimientos financieros sobre los bancos porque ponen multas millonarias a bancos en terceros países porque ponen multas millonarias a subsidiarias a empresas subsidiarias de Estados Unidos en terceros países porque ponen multas a empresas navieras a barcos que vayan a suministrar petróleo a la isla estamos hablando de Cuba un país de vamos a decir en vía de desarrollo nunca ha sido un país desarrollado es una isla de bueno el mal llamado tercer mundo como si a mí no me gusta decir tercer mundo sino en vía de desarrollo y entonces en septiembre pues cada presidente de los Estados Unidos firma ¿qué firma? ¿sobre qué estampa su firma? ¿sobre papel sanitario? ¿papel higiénico? ¿sobre un pedazo? ¿qué cosa es eso? no es la extensión de esta política criminal que lo que busca es derrotar a la revolución cubana apropiarse de Cuba y trasladarla a un sistema neocolonial o directamente colonial y retomar su hegemonía en América Latina y el Caribe de eso se trata es el que niegue eso y que niegue lo que causa al pueblo cubano y lo que tienen que hacer los dirigentes más en estos tiempos de inflación galopante el esfuerzo que tiene que hacer la dirección revolucionaria para garantizar los los suministros básicos las lo necesario lo básico un esfuerzo extraordinario cuando vemos países altamente desarrollados con más recursos las dificultades que tiene y la mayoría de la población la situación que está de precariedad de insalubridad en muchos casos estamos hablando de América Latina y el Caribe no vamos a otra región porque si no sería extenso y entonces negar eso o sea que el único país el único en este mundo que tiene una política que es ilegal repetimos por parte de Estados Unidos la potencia hegemónica el país más rico el más poderoso es Cuba y es el bloqueo es un entramado jurídico que es el bloqueo más largo más extenso de la historia a ningún país se le ha aplicado una política criminal como esta una política con carácter genocida entonces el que niega eso es un hay que decir que es un un ignorante un analfabeto y una persona de de muy bajos valores y sentimientos humanos bueno pues en relación a esto de que el bloqueo no existe y los negacionismos tenemos un tweet de Sol, Arena y Mundo una de estas personas que se dedican a la propaganda en contra de la revolución cubana y al negacionismo del bloqueo que nos dice ¿cómo es posible que Cuba no tenga leche alimentos medicamentos pero para su pueblo por culpa del cruel bloqueo entre comillas pero es capaz de exportar productos que el pueblo no tiene y entonces nos pone una serie de fotografías de productos cubanos que se exportan a China se exportan a China repito porque no se exportan a Estados Unidos porque no se pueden exportar a Estados Unidos precisamente por el bloqueo que tú niegas y esto de nuevo es tomar la parte por el todo Cuba no tiene unos barcos de Estados Unidos alrededor que no le permitan sacar determinados productos o que pueda vender o comercializar determinados servicios en el exterior pero es cierto que todo su comercio está impactado en un porcentaje muy alto por el bloqueo evidentemente Cuba tiene algunos nichos de mercado como puede ser el mercado chino y otros pero el bloqueo repetimos impacta no solamente en la posibilidad de compra y venta entre Cuba y Estados Unidos Estados Unidos el mayor mercado del mundo en todos los sentidos sino que también impacta a terceros en las amenazas de posibles compradores en el corte de determinados mercados a los que no puede acceder Cuba pero es cierto que Cuba accede también a otros bueno esto es la parte por el todo para tratar de justificar lo injustificable y sobre este asunto pues vamos a volver a nuestro compañero Tadeo Tapanes historiador y poeta que nos explica muy bien qué es lo que pierde Cuba con esta política verdaderamente criminal por esta guerra económica contra el pueblo cubano adelante Tadeo el hecho de que Cuba viva bajo bloqueo norteamericano que es un bloqueo que es económico que es financiero y que es comercial y que le ha quitado a Cuba más de un millón de millones de dólares entonces claro si tú inviertes un millón de millones en la economía cubana pues Cuba no sería esto que conocemos hoy la gente me dice no Tadeo ¿de dónde tú sacas el millón de millones? bueno les digo mira el millón de millones en realidad está mal contado porque si me pongo a contarlo bien sacaría mucho más dinero por ejemplo hay una ley que impide que el ciudadano norteamericano viaje a Cuba como turista esto que es una violación del derecho de los propios ciudadanos norteamericanos bueno lo sufren ellos o sea el país más libre del mundo el país de la libertad bueno ¿cómo es posible que esos señores que viven en el país de la libertad no puedan venir aquí libremente a Cuba como turistas? o sea eso que es una ley tan simple señores ustedes los ciudadanos norteamericanos tienen derecho de viajar a Cuba como tienen derecho de ir a Afganistán como tienen derecho de ir a Vietnam como tienen derecho de ir a cualquier lugar del mundo bueno vayan a Cuba ¿cuál es el problema? o sea ¿qué está pasando en Cuba para que los ciudadanos norteamericanos no puedan venir a Cuba como turistas? es una cosa que no tiene ningún sentido solamente pasa en esto en el caso del diferendo Cuba Estados Unidos o sea los ciudadanos norteamericanos no pueden venir a Cuba como turistas por tanto hay 3 millones de turistas norteamericanos que no pueden venir a Cuba o sea Cuba pierde 3 millones de turistas todos los años por este concepto por tanto están perdiendo 3 mil millones de dólares porque cuando Cuba recibe 3 millones de turistas gana 3 mil millones eso se sabe cuando Cuba trae a Cuba 4 millones de turistas gana 4 mil millones esa es la proporción eso se sabe por tanto si dejan de venir 3 millones de turistas norteamericanos Cuba pierde 3 mil millones cada año en 60 años ya estamos hablando de 120 mil millones de dólares pero además como el dinero pare dinero cuando yo te estoy quitando a ti 120 mil millones no solo te estoy quitando 120 mil millones te estoy quitando la posibilidad que tú sigas haciendo dinero con ese dinero que tienes y como el dinero normalmente se multiplica en 10 años o sea si yo te doy a ti 10 mil millones en 10 años más ya tú los has reproducido tú inviertes ese dinero y lo has reproducido en 10 años incluso hasta en menos yo el dinero que le doy a mi hermana en un año lo reproduce se le doy dinero a mi hermana hoy y cuando regreso un año después ya ella se montó el negocio vendió por aquí por allá y me dice aquí tienes tu dinero y ella ha hecho el suyo eso se sabe bueno pues en 10 años vamos a suponer que sean 10 años bueno pues en realidad en 6 décadas estamos hablando de una pérdida casi de 700 mil millones de dólares solo por el hecho de que no existe un flujo de turismo normal entre Estados Unidos y Cuba y entonces claro si tú con ese dinero dices bueno yo tengo este dinero lo voy a invertir en el desarrollo de Cuba bueno pues o sea cuántas cosas se pueden hacer bueno piensa que un metro en La Habana vale 7 mil millones o sea con un metro tú construyes o sea con 7 mil millones tú construyes un metro en La Habana y si tú en La Habana pones un metro tú cambias la vida de todos los habaneros piensa en todo el trabajo que pasan los cubanos para moverse de un lugar a otro para ir al trabajo para ir a todos los lugares imagínate que hubiera un metro en La Habana y eso se construye con 7 mil millones con 7 mil millones usted construye un metro en La Habana con 7 mil millones usted reconstruye toda La Habana Vieja y Centro Habana entonces ponte a pensar o sea Cuba ya La Habana y Cuba por tanto sería otro país si usted se gasta 14 mil millones construyendo un metro en La Habana y reconstruyendo toda La Habana Vieja y Centro Habana o sea esos 3 mil edificios en mal estado usted los convierte en edificios nuevos piensa por un momento en la cara del país bueno al punto de que en la esquina de Prado y Malecón se construyó un gran hotel el hotel Paseo del Prado y un poquito más allá se construyó el hotel Packard y eso ya puso a temblar a los Estados Unidos bueno sobre todo a la comunidad cubana de Miami o sea levantaron dos hotelazos en esa esquina de La Habana y ya la gente empezó a decir bueno esto ha cambiado la nueva Cuba la nueva Habana y ya solo con un par de hoteles que pusieron ahí o con el hotel Manzana que empisque o con los dos hoteles que están haciendo el tercero y setenta que ya casi están terminados o sea es que se asustaron o sea el gobierno cubano con una serie de negocios que se firmaron en tiempos de Obama entre 2015 y 2016 pues empezó a haber una furia constructiva en el país empezaron a construir muchas cosas no solo hoteles se construyó por ejemplo la casa de Mendive por ejemplo con una escuela primaria muy bonita ese edificio se reconstruyó y así si te paseas por La Habana Vieja te encuentras un montón de sitios que están siendo reconstruidos unas cosas son casas de ancianos otros son escuelas otros son hoteles otros son bueno y eso eso que se consiguió en apenas dos años en los que Obama no quitó el bloqueo quitó cinco medidas o una cosa así que era una jugada de ajedrecista porque en definitiva se las quitó a Cuba y se las puso a Venezuela o sea lo que hizo Estados Unidos fue una política creada por los tanques de pensamiento norteamericano mediante el cual dijeron para romper la alianza cubano-venezolana vamos a hacer una jugada de ajedrecista o sea yo le quito a Cuba estas medidas y se las pongo a Venezuela y al final eso estaba bien pensado ¿por qué? porque al ponerle las medidas a Venezuela Venezuela ya no pudo seguir mandando el petróleo que estaba mandando a Cuba el envío de petróleo venezolano a Cuba se redujo a la mitad y por tanto Cuba perdió dos mil millones de dólares teniendo que comprar ese petróleo a otros países como Argelia Rusia y otros lugares por tanto Cuba si perdió con esa jugada de los tanques de pensamiento norteamericano si que perdimos dinero perdimos dos mil millones de dólares ah claro salimos ganando con la jugada porque luego en dos mil quince y dos mil dieciséis vinieron ochocientos vinieron ochocientos ochocientos mil turistas norteamericanos al país y Cuba ganó ochocientos millones en dos mil quince y ochocientos millones en dos mil dieciséis con ese turismo norteamericano fueron mil seiscientos millones por tanto de los dos mil que perdimos con esta jugada recuperamos mil seiscientos con esto otro y los otros cuatrocientos lo conseguimos mandando mil médicos a Brasil Cuba ganó cuatrocientos millones y ya con los médicos en Brasil y con el turismo norteamericano ya equiparamos la balanza y ya todo lo demás fue ganancia y que fue la ganancia bueno que muchas empresas se atrevieron a venir a Cuba a hacer negocios empresas europeas de otros lugares por ejemplo Cuba se puso en el mapa del mundo los instagramers o sea venían a Cuba a hacerse sus fotos vino Rolling Stone a dar un concierto que es curioso porque incluso esta prensa de derechas pensaba que Rolling Stone con su canción Satisfaction iba a revolucionar Cuba pensaba que Cuba se iba a caer cuando Mick Jagger estaría ahí delante de los cubanos cantando Satisfaction pues la gente se iba a tirar para la calle es una cosa risible porque la canción Satisfaction lo que está diciendo es yo no encuentro Satisfaction aquí pero no en Cuba en el capitalismo o sea aquí en el capitalismo no me siento satisfecho con esto o sea tengo una insatisfacción muy grande con este sistema entonces esa es la génesis de la canción bueno vino los Rolling Stones vino rápido y furioso a filmar la octava parte de su película vino Chanel a dar su desfile vino Conan O'Brien el famoso presentador de la televisión norteamericana vino Beyoncé con su marido Jay-Z vino Madonna vinieron las Kardashian vino Will Smith entonces entonces de repente empezaron a venir las celebridades a Cuba vino Paris Hilton vino Francis Ford Coppola vino Enrique Iglesias que por fin se atrevió a venir a Cuba a filmar el videoclip de la película de la canción Súbeme la radio porque el de la canción bailando no se atrevió a venir bueno pues ya como las cosas cambiaron pues vino a grabar el videoclip de la canción Súbeme la radio y entonces vino Olga Tañó bueno vino muchos artistas a Cuba vino muchas celebrities vino mucha gente porque ya de repente ya se podía ir a Cuba porque los Estados Unidos ya lo permitían entonces ¿por qué no venían antes? si vivimos en el mundo de la libertad si todo el mundo es libre si no pasa nada entonces ¿por qué no venían antes? bueno pues por miedo a las presiones se sabe que el que viene a Cuba lo presiona son personas que no tienen libertad para venir a Cuba te presionan te machacan en los grandes medios de la televisión por ejemplo los Estados Unidos usted no puede decir nada bueno de Cuba por ejemplo en Miami en Miami es imposible que usted diga en la televisión yo soy comunista o sea una persona que trabaja en un medio de comunicación de Miami no puede ser comunista es que no puedes y si lo eres te lo tienes que callar o sea hemos visto a muchas personas que se han ido a vivir a Miami a trabajar allí que en Cuba tenían un discurso en los medios y allí tienen otro diametralmente opuesto y siempre dicen no no es que yo en Cuba estaba mintiendo o sea siempre en Cuba donde estaban mintiendo no es acá y entonces a veces pasan cosas risibles como por ejemplo hubo un sismo un sismo en México entonces de repente en Ciudad México la tierra tembló y tal y entonces dijeron en la televisión de Miami bueno tenemos un actor de la televisión cubana un actor cubano que está allí lo ha vivido el sismo en primera persona bueno a ver fulano lo ponen al teléfono a ver fulano cuéntanos cómo fue tu experiencia dime qué pasó en el sismo y el hombre dijo no yo de las cosas que más no tremendo imagínate es una situación tremenda dantesca dice yo entre las cosas que más me sorprendió las cosas que más me llamaron la atención es el desorden que hay aquí o sea yo me preguntaba cómo es posible que un país como México que es un país sísmico ante un sismo la gente no sepa qué tiene que hacer porque es que esto no es como en Cuba que en Cuba cuando hay un huracán todo el mundo sabe para dónde tiene que ir el gobierno enseguida coge a la gente y los evacúa y los llevan a lugares seguros para que allí no muera nadie y dijeron oiga corta corta no 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 tumba 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 ese señor tumba ese señor vamos a ver si buscamos a otro que hable un poco de lo que estaba pasando en México o sea hasta eso o sea ni siquiera de manera tangencial puede salir aquí en una televisión de Miami diciendo algo bueno de Cuba pero además algo bueno que es real que es verdad no no se puede entonces esa es la libertad esa es la libertad que nos prometen una vez que sales de la isla bienvenido al país de la libertad pero usted en la televisión no puede decir nada usted no puede ser comunista usted no puede tener negocio en Cuba usted no puede tal usted no puede usted no puede usted no puede pero bienvenido al país de la libertad entonces esa es la es la cosa entonces bueno estaba hablando de una de las medidas estaba hablando del asunto este del hecho de que los norteamericanos no puedan venir a Cuba y que Cuba pierde ya casi 700 mil millones solo por eso en todos estos años de revolución por tanto si tú tienes 700 mil millones ¿qué tú haces con ese dinero en Cuba? bueno pues usted construye un sistema moderno de autopistas y carreteras que vaya a lo largo y ancho del país que eso vale 20 mil millones o sea con 20 mil millones usted cree un sistema moderno de autopistas y carreteras que vaya a lo largo y ancho del país con 20 mil millones usted construye un sistema ferroviario moderno con trenes de larga de media y de corta distancia que vaya a lo largo y ancho del país podríamos tener trenes en Cuba que fueran de La Habana a Santiago de Cuba en 4 horas y media lo podríamos tener porque si usted tiene la pasta usted lo compra podrías poner metro podrías desarrollar la agricultura con 20 mil millones podrías desarrollar la ganadería con 20 mil millones podrías comprar aviones barcos con 50 mil millones entonces con dinero usted puede enriquecer el país podría construir un millón de viviendas con 150 mil millones o sea si es que cuando tú tienes dinero es muy fácil desarrollar un país el problema es cuando ese dinero no llega y luego todos estos dineros siguen generando dinero porque cuando tú inyectas dinero en una economía pues eso sigue generando dinero ah bueno pues esos capitales iniciales son los que Cuba no ha tenido y esa es una ley del bloqueo con Trump hemos tenido 243 medidas pero es que no hace falta explicar 243 con que tú expliques tres o cuatro ya se entiende perfectamente claro el que lo quiere entender hay personas que esto no lo quieren entender pero el que lo quiere entender el que está abierto a entenderlo sabe perfectamente que con una medida como esta de que el turismo norteamericano no pueda venir a Cuba ya estás impidiendo a Cuba desarrollarse al nivel que podría estar desarrollado pero eso no es lo único hay otras medidas que afectan a Cuba por ejemplo los Estados Unidos tienen en su poder el mejor puerto cubano que es ese puerto donde ellos tienen la base naval los Estados Unidos no se quedaron con el puerto ese de Guantánamo por casualidad se quedaron con ese puerto porque es el puerto cubano que está más cerca del canal de Panamá por tanto es un puerto cubano estratégico si Cuba en vez de haber montado la zona especial de desarrollo de Mariel en Mariel lo hubiese montado allí entonces Cuba estaría ganando mil millones todos los años simplemente por el tráfico comercial tan grande que hay en esa zona por tanto ahí hay 60 mil millones que Cuba ha perdido por no poder tener una zona franca de desarrollo económico allí en ese lugar el níquel y el cobalto o sea que son nuestros minerales o sea Cuba no tiene derecho a vender el níquel y el cobalto a título personal porque los Estados Unidos no compran nada que esté fabricado con más de un 30% de níquel cubano o cobalto cubano por tanto Cuba tiene que poner su níquel y su cobalto en manos de una empresa canadiense para que ellos vendan nuestro mineral a nombre de ellos y Cuba pierde 1.700 millones todos los años por este concepto solo en 30 años ya son 45 mil millones y si usted inyecta en la economía cubana 45 mil millones usted desarrolla el país pero luego está el tema por ejemplo de que existen leyes norteamericanas que dicen que el barco de cualquier lugar del mundo que toque puerto cubano tiene que esperar 6 meses para ir a Estados Unidos ¿qué consigues con esto? bueno que de los 200 barcos que navegan en el área del Caribe todos los días apenas 5 barcos o 6 vienen a Cuba los otros no vienen entonces claro tú quieres comparar la economía de Cuba con la economía de otros países que no tienen este problema que los barcos de cualquier lugar están entrando y saliendo metiendo mercancías llevándose mercancías de Cuba pero Cuba no puede hacerlo entonces esto es un golpe durísimo a la economía cubana porque cuando te sientas a pensar la economía cubana tienes que pensarla en función de todos estos obstáculos bueno de nuevo Tadeo poniendo el punto sobre la I en torno al asunto del bloqueo y sobre todo del negacionismo este de que no existe etcétera y vamos a acabar el programa con un con un tweet de Tere Felipe una activista joven revolucionaria cubana que nos pone una fotografía que tú vas a me vas a decir quién es esta persona eh dice miren miren quién dio botella hoy botella para quien no sea cubano es hacer autoestop el canciller cubano recogiendo personas con su carro con su coche para adelantarlas hacia su lugar de trabajo ¿en qué otro país del mundo sucede? bueno ya lo he adelantado perdona Lázaro pero es él es Bruno Rodríguez Parrilla el canciller cubano ministro de relaciones exteriores bueno pues esto es una es una prueba de que de alguna manera golpea es un batazo a esta matriz de que la dirigencia cubana que bien viven y entonces el pueblo se muere de hambre pero ellos viven en castillos y palacios etcétera etcétera y todas estas estupideces sí efectivamente son estupideces son mentiras y bueno nos vamos a contar la vida aquí de nosotros pero lo cierto es que muchos de los dirigentes incluso altos dirigentes también están conectados con el pueblo y con las dificultades del pueblo y ellos a pesar de que lógicamente tienen que tener porque son los que tienen que dirigir el país y lograr mantener en esta guerra económica los servicios básicos a la población hay que ser realmente un desalmado para hablar lo que se está hablando para tergiversar y manipular como se está tergiversando y manipulando los dirigentes también tienen problemas y yo soy testigo de ello yo he sido testigo de esos problemas y problemas que bueno incluso figuras importantísimas de la revolución importantísimas con dificultades y que están pegados al pueblo no en zonas congeladas o inaccesibles al pueblo como pasa hoy en América Latina y en Caribe en casi todos en prácticamente todos los países no gente pegada al pueblo que vive en lugares donde en zona donde está también un obrero de la construcción un trabajador de una fábrica dentro del pueblo no alejado del pueblo conectado con el pueblo y eso es la la línea de la dirección de la revolución y es parte del legado del comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ros bueno pues con esta con esta pincelada sobre sobre cómo actúan la bueno cómo actúa la dirigencia cubana en este caso bueno pues con una anécdota de cómo recogen a la gente para aliviar las necesidades o los problemas de transporte provocados en gran parte por la guerra económica de Estados Unidos pues nos vamos a despedir y pronto regresamos regresaremos con más análisis de nuestro compañero Tadeo Tapanes muy interesante sobre el bloqueo a Cuba sí hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.